Y hemos cruzado el International Gateway, sobrevolando hasta Epcot. Y el parque está precioso, así que vamos a explorarlo. Muy buenas inexploradores, ¿cómo estamos? Bienvenidos, yo soy Christian Corom y esto es Inexplorando. Estamos en Disney's Hollywood Studios y... ¿cómo es posible? Si en el título dice Epcot, no os preocupéis. Y es que desde Disney's Hollywood Studios nos vamos a ir hasta Epcot, que está detrás de este lago, y se puede llegar hasta allí tanto en autobús como en barco, pero hay una tercera forma y es la que vamos a utilizar, que es gracias al Disney Skyliner, las telecabinas. Así que ahora nos vamos sobrevolando hasta Epcot. ¡Bienvenidos! Y el Disney Skyliner no solo llega hasta Epcot, sino que además llega a hoteles como el Caribbean Beach Resort, el Art of Animation, Pop Century, Riviera y, como decíamos, a Epcot, concretamente al World Showcase. Estamos ya en el Disney Skyliner, además estoy yo solo en la cabina. Ahora vamos a salir disparados. Y es que esto parece que no, pero lleva una buena velocidad. Además por aquí arriba entra un poco de airecito y se agradece. Porque esta línea nos lleva hasta uno de los hoteles donde hay que hacer un transbordo para tomar otra línea del Skyliner, que es la que te lleva hasta Epcot. Pero es que incluso aunque no se venga a los parques, merece la pena, porque las vistas desde aquí son espectaculares. Estamos rodeados de parques como Disney's Hollywood Studios, Epcot, y de fondo se ven Skylines como el de la bola de Space & Perth, como Star Wars Galaxy Sets, como Hollywood Tower Hotel, Tower of Terror. Merece la pena y estos transportes, tanto el Skyliner como el monorail, como los autobuses, los barcos, etcétera, son gratuitos, incluso aunque no se tenga entrada para los parques. Así que merece la pena, aunque sea, darse un paseo. Ya hemos llegado, estamos aquí en la estación en la que se hace el transbordo, cerca del Hotel Caribbean Resort. Esta es la línea que va a Hollywood Studios, y aquella es la línea que va hasta Epcot, pero aparte también hay una tercera línea que va a los hoteles de Art of Animation y el Pop Century. He decidido montarme en la línea que va también a los hoteles, para que la veáis, porque hay un momento en que pasamos por encima del agua y la verdad es que es precioso. Y después sí que ya iremos a la tercera línea, que es la que va a Epcot, y ahora sí que os prometo que entraremos al parque. Si os gusta este Skyliner, si creéis, ¿qué os gustaría subiros en estas telecabinas? Dejádmelo en los comentarios, y después nos vamos a Epcot. Venga, ahora sí que os lo he prometido. Vámonos a Epcot, y vamos a entrar no por la entrada normal, no por la entrada de Future Wall, donde está la bola de Space and Earth, sino que vamos a entrar por el otro lado del parque, por la entrada que da a los hoteles de la zona conocida como el Board Wall, y que es precisamente a donde nos lleva esta tercera línea del Skyliner. Ahora sí que sí, hemos cruzado el International Gateway, que es como se le llama a esta entrada trasera de Epcot. Y aquí estamos, en pleno World's Outcase, concretamente entre los pabellones de Francia y el pabellón de Reino Unido. Y esta mariposa aquí, pues porque ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, estamos en el Flower and Garden Festival, que es personalmente mi festival favorito de Epcot, porque es cuando hay millones de flores por todas partes, y el parque está precioso, así que vamos a explorarlo. Aquí en el lago del World's Outcase hay cinco elementos que no estaban aquí previamente, son esas barcazas gigantescas de color negro, y es el nuevo espectáculo nocturno de Harmonious, que no solo será nocturno, porque evidentemente por la noche habrá fuentes de agua, habrá pirotecnia, fuegos artificiales, etcétera, etcétera, pero además por el día también habrá pequeños espectáculos de fuentes de agua, aquí en mitad del lago, y eso es una novedad para Epcot. Bueno, Epcot es ese parque Disney el más querido por los estadounidenses y el menos entendido por los turistas internacionales, por lo general. O sea, si aquí preguntáis a cualquier persona, o a la gran mayoría de gente que vive en Estados Unidos y que le gusta Disney, siempre dice que Epcot es su parque favorito. ¿Por qué? Porque es un parque en el que se puede callejear, se pueden probar comidas del mundo, y eso es algo que aquí les encanta. Si preguntas a los turistas internacionales, pues a veces cuesta un poco más entender este parque, porque quizás es el parque menos Disney, o sea, no es más tipo Magic Kingdom, donde puedes ver a las princesas en desfiles, etcétera, etcétera, es un poquito diferente, pero también es un parque con buenas atracciones, con buena decoración, con una comida muy interesante, y que hay que darle una oportunidad y venir al menos una vez para ver qué es lo que ofrece. Como todas las filas ahora, al ser exteriores, al ser con dos metros de distancia de seguridad, pues fijaros, para la cola de Frozen Ever After, la fila empieza en el pabellón de China, da toda la vuelta por esta especie de backstage, y llega por aquí hasta el pabellón de Noruega. Frozen Ever After antes era una atracción llamada Malström, que estaba aquí en el área de Noruega, que era exactamente igual lo que es el recorrido, las barcas, etcétera, pero que después se re-dematizó y se convirtió en Frozen Ever After, una de las atracciones favoritas, sobre todo de los más pequeños, porque tiene una buena historia conocida, una banda sonora, y además la verdad es que es una atracción divertida y es una atracción de agua, pero no moja, se te puede ganar alguna gota, pero no es que sea una atracción de agua en la que vaya a haber un gran splash, sí que es un poco oscura, entonces a algunos minutos les puede dar un poco de miedo al principio, pero en cuanto ven a Elsa, a Anna, a Olaf, ya se les quita el miedo, uno de los pesos pesados de Epcot. ¡Suscríbete al canal! The Seas es una atracción, sobre todo familiar, es una atracción de recorrido, que usa el mismo tipo de vehículos como de la Mansión Encantada, para que os hagáis una idea, pero que te transporta un poco por los mundos oceánicos de Nemo y amigos. El icono de Epcot es esta bola gigantesca que todo el mundo conoce, pues como la bola de Epcot, o como incluso la pelota de golf, pero bueno, esto tiene nombre, se llama Spacey Earth, y es que no es solo una estructura, no es una especie de monumento, sino que además es una atracción en su interior, hay una atracción llamada así, Spacey Earth, que es un recorrido por la historia de la humanidad, comenzando por la prehistoria, pasando por los diferentes imperios, y hasta llegar a la actualidad y al mundo de la tecnología. Es una atracción muy didáctica, muy recomendable, sobre todo porque además es relajante, es un recorrido de unos 10 minutos, y merece la pena. Pero es que además, esta iluminación nocturna, esto es espectacular. Ha sido una visita rápida a Epcot, pero sin duda ha sido suficiente para darnos cuenta de todo lo que este parque ya ha cambiado, y todo lo que aún le queda por cambiar, y es que los próximos años van a ser muy importantes para Epcot. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así, decísme en los comentarios, dadle a me gusta, y nos vemos en el próximo vídeo.